Así es la relación entre el rey Juan Carlos y la reina Sofía. La biógrafa del rey emérito se moja sobre los esposos tras el lanzamiento de su libro Mi Rey Caído. Lorenz de Bray presentó su esperado libro Mi Rey Caído, en el espacio Bertelsmann de Madrid, y trató de ser muy cautelosa en la entrevista que ofreció recientemente para Europa Press a la hora de hablar de los padres del rey Felipe, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Si bien su obra literaria es una biografía que ahonda los aspectos más personales del tierno de la reina Leticia, el reportero de dicho medio no dudó en consultarle respecto al frío matrimonio que demuestran tener desde antaño Juan Carlos I de España y Sofía de Grecia. Aunque prefirió no entrar en detalles, la escritora francesa arrojó a luz sobre cómo es realmente el vínculo entre los reyes eméritos y asegura que es un tema delicado. Eso sí, no tardó en reconocer que hay una relación de respeto por parte de ambos. Es distante. Ella sigue siendo la gran profesional y él es el primero en reconocerlo. De esta manera, la autora de Yo, Juan Carlos I, rey de España explicó al magazine que es posible que exista un claro distanciamiento entre los esposos, algo que podemos apreciar todos, por lo que quiso poner en relevancia el contexto en el que el rey Juan Carlos y la reina Sofía se casaron allá por el año 1962. Los matrimonios han cambiado hoy en día, pero antes los matrimonios eran así. Los matrimonios han cambiado hoy en día, pero antes los matrimonios han cambiado hoy en día, pero antes los matrimonios han cambiado hoy en día. ¡Suscríbete al canal!